seguimos aquí en maldición es lunes se viene un momento muy importante para la ciudad porque se viene una leyenda del rock del rock and roll argentino me recuerdo que me había llegado a mis manos un cassette una vez grabado que era el primero de ratones paranoicos y quedé enloquecido con un tema que llamaba sucia estrella pero en esa época yo era más chico y estaba grabado de grabado de grabado se escuchaba mono se escuchaba muy mal y tim tenía unas ganas de poder tenerlo y no tenía manera en esa época de conseguirlo porque no llegaba no estaba en una banda muy muy nueva y a mí me lo había pasado una persona que no vivía acá vienen a monte hermoso creo que fue en 1986 junto a otra banda los casanovas y ahí pude ver a juan sebastián gutiérrez y ahí me di cuenta que juan sebastián gutiérrez vestido todo de negro con una guitarra en la cual en sus manos la hacía vibrar era una mezcla una extraña mezcla de de un que hay richard mezclado con un jager pero a la vez con una personalidad única que es nada más ni nada menos que la de juan se un ídolo indiscutido para muchos y para muchas muy amado por un montón de gente y que ahora lo vamos a tener en nuestra ciudad de bahia blanca precisamente este 24 tenemos por ahí debe estar al grande al único a nuestro querido juan se juan se estás ahí no sé si estar ahí como está juan querido todo bien 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 vos como no yo muy feliz y ya te digo de hecho ahora de poder estar conversando con vos y de que vengas a nuestra ciudad porque bien lo decía al principio la primera vez que te vi muchas veces a la banda anterior tuya a los ratones ante brazos juan se pero no podía creer lo que estaba viendo creo que después de haberte visto vos y tu personalidad hizo que yo vaya a buscar los chicos solo quieren rock y que lo tenga hasta el día de hoy lo tengo en cassette y tengo todos los ratones paranoicos creo que es una de las pocas bandas que tengo todo y en cassette no me preguntes por qué en cassette y no en vinilo porque hubo una hasta una época medio pero empecé a sentirme identificado con la música y el tema carol hizo que yo le ponga a mi hija ese nombre por es muy fuerte la relación que tengo con con tu música y creo que escuchar enlace me hacía sentir que eran además de ser rolingas eran panqueques a la vez era como una suerte de una mezcla rara porque no podía creer todas las cosas que estaba escuchando todos tus temas increíbles juan se estoy muy feliz de poder conversar con vos bueno muchas gracias muchas gracias escúchame vos ahora venís a bahía y con quién vas a venir qué banda cómo es el tema como que con quién es es la banda que está ya formada hace hace rato juancito colona en batería ponch en guitarra y pablo me mi en bajo es una banda que quedó ya hace un par de años consolidada siempre hay eventualmente cambios sobre todo este año que es un año muy importante porque vamos a a festejar los 40 años de ratones en el estadio de vélez en septiembre a fin de año prácticamente pero hasta ahora es la banda que con la que estamos grabando yendo de gira presentándonos en en todas las ciudades en europa ahora venimos estados unidos y latinoamérica como siempre y con pablo estás desde el principio de todo no pablo me mi voz empezaron pablo y yo somos de alguna manera los los fundadores de ratones desde el punto de vista profesional ya habíamos empezado a trabajar juntos hacia un tiempo y bueno eso hizo que se vaya consolidando nuestra nuestra carrera juntos y hasta el día de hoy que ahora de hecho están tocando los dos como como algo ya como dos piedras fundamentales de lo que es esto no de lo que es la banda de tu banda sí sí en realidad nosotros lo que hacemos es darle al contenido el aspecto ese que tanto costó imponer primero con ratones a través del rock and roll y después lógicamente al inicio del recorrido solista imagínate que pasó mucho tiempo hoy con muchos discos de por medio muchas giras también bueno ahí fue donde creció para decirlo de alguna manera la el aspecto solista pero siempre con el contenido de las canciones que siempre el público va a ver no cuando sea solista o con ratones si igualmente muchas de las canciones también son todas de tu autoría y demás entonces es muy es como algo clásico decir juan se y por ejemplo que no toques sucia estrella ponele es algo que lo vení trayendo desde el día cero bueno sucia estrella sucia estrella es un tema de del primer disco de ratones así que que esté vigente también tiene mucho que ver con con presentar con con presentarlo en vivo y a través de las generaciones renovándolo en su forma de digamos de formato va cambiando el sonido va le vamos dando otra otra dinámica podría decirse no solamente 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 con sucia estrella sino también con las otras canciones de ratones y a eso también obviamente hay espacio para para lo que fue el inicio de de recorrido solista no entonces es a veces prácticamente no toco temas solistas aunque nos gusta mucho pero depende también se ejerce una especie así de hay un como un condicionamiento por por lugar gracias a dios ratones es una banda que tuvo y tiene muchos temas de digamos lo que se denominaba antes de difusión entonces eso hace también que un poco no no nos veamos obligados no a no defraudar no tocando determinadas canciones yo creo que también han tienen una una brecha generacional muy importante porque por ejemplo acá en la ciudad hay un montón de gente que que sé yo ustedes han abarcado una generación que era como la que te decía yo hoy de haberlos visto el principio de todo después seguirles la carrera a través del tiempo pero que a la vez se lo han pasado a hermanos a hijos hay un montón hay un montón de factores que hicieron que siempre hay elementos que que son inclusive hasta a veces extra musicales que hacen que que la cosa se reenergice de nuevo no entonces sí sí es verdad los las generaciones se van transmitiendo la información y a pesar de los cambios de formato en los métodos de reproducción como es la voz del cassette que yo ahora estoy escuchando bastante porque el cassette es una cinta y la cinta es lo que vendría a ser también un máster no de alguna manera obviamente no con tantas generaciones de copias como la que te tocó a vos al principio para escuchar el primer disco pero de alguna manera va adquiriendo vigencia porque todo el mundo está recurriendo a un mejor tipo de forma de escuchar digamos no nos damos cuenta que después de decidir que creíamos que iba a romper con con lo que era definitivamente todos los sistemas de de reproducción también quedó superado del punto de vista de la expectativa a través de las plataformas pero yo por ejemplo en mi caso yo sigo escuchando sí o sea tengo un gran un hermoso equipo de de reproducción y lo que hago trato inclusive hasta de buscar lugares donde puedo pasar determinada cantidad de música a quemar un city para poder escucharlo bien que bueno eso bueno a mí también me pasa lo mismo de haber consumido tantos que hace tantas cosas que lo sigo conservando y como tengo también reproductor vuelvo a escuchar en cinta y la cinta lo que no te permitía es lo que ahora tiene spotify esto que uno puede escuchar un tema pasar a otro ir así constantemente en una claro armar tu playlist para tener combinado todo lo mejor que vos vas seleccionando y te gusta escuchar digamos a diario digamos pero lo que tiene el mecanismo del cassette del decidí no no lo tiene la plataforma inclusive te diría hasta el dvd tienen un método que hace que también uno le presta atención a otros elementos que están detrás de lo que fue el esfuerzo de la del trabajo de la producción digamos o sea ya ir haciendo que acomodar una la ecualización buscar el tema en el digamos en lo que es la secuencia del 1 al 12 depende qué cantidad de temas tenga cada cada disco y bueno eso a nosotros nos sigue dando la info de poder también armar listas para poder presentar en vivo las canciones que elegimos no a pesar de que viste cuando el caso nuestro en el caso particular inclusive mío y de ratones hay una lista que está condicionada digamos salvando las distancias hay canciones que como si vos fueras a ver a los stones y no no toquen satisfacción entonces ahí es donde hay que prestarle atención al equilibrio porque tenés que tener tu corazón puesto en lo que a vos también te gustaría tocar en vivo ensayar y también por otro lado no defraudar a la gente que por ahí va a ver otros que se hizo cowboy quieren escuchar cowboy quien escuchar el rol del gato quien escucha para siempre y bueno eso que querramos o no le va quitando espacio a los otros temas que no tuvieron tanta difusión pero qué bueno porque es como que me va a pasar a mí como le va a pasar a tantos otros que es llegar a ver un show de juan se y que juan se también te pase por todo eso como decís vos con toda la playlist pero en vivo de todos los temas que es eso no sé yo escucho sucia estrella y se me pianta un lagrimón porque no sé como un primavera nacional esos temas en donde me volvía recontra loquísimo pues no podía creer lo que está escuchando aparte gracias a los ratones yo también me ponía incursionar más en los rolling porque decía que esto está re bueno y cuando antes uno esperaba a que saquen el otro disco me acuerdo después de fiera lunática yo ya estaba podrido dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al lado a lado b lado a lado b y era decir voy a buscar a los restones y encontrar un montón de cosas cuando ustedes volvieron a sacar otro disco era como la alegría y creo que eso hizo también que que uno tenga un corazón más rolinguez con más rock and rolero y más seguir los pasos que vos mismo iba dando vos ibas como tu carrera musical siempre fue llevando éxito tras éxito y uno iba agarrando todo eso y se volvía loco recuerdo yo haberme compré un pantalón negro y una polera negra porque yo veía que vos en esa época vestía así yo decía me vuelvo loco fíjate el preta porter no el el vestuario de un de un artista como puede repercutir en otro que ponerme la campera de jean la locurita toda de del rock and roll que tiene y bueno vos ha sido parte de todo esto como a mí como a un montón de personas más que te van a ir a ver ahora en breve si en realidad lo que va envolviendo digamos nuestra nuestra imagen o la forma que a nosotros nos gusta vestir porque en realidad nunca no nos preocupamos por nosotros somos así o sea yo con me vestía así todavía lo hago el negro como no es un color es es algo parte de lo que es la forma de tener en cuenta estar sobre el escenario va cambiando yo creo que lo que nos favoreció mucho en ese aspecto para de alguna manera también hacer que lograr sin que sin proponernos lo que muchos adoptar en esa forma de vestir fue que nos vestíamos así o sea yo tenía la única ropa y la realidad es esa o sea después lo demás se puede decir que si obviamente después del segundo tercer o cuarto disco ya teníamos ya nuestra capacidad mínimamente económica como para decir va me voy a comprar esto me a mí me gustó usar este tipo de pero nos preocupamos mucho más por por tratar de conseguir instrumentos por tratar de mejorar los equipos por tratar de tener más horas en los mejores estudios ahí se nos iba el presupuesto digamos y qué lindo porque cuando uno escuchaba los que hacer como decíamos antes era mirar el librito donde fue grabado qué pasó del tema este bueno eso era el sueño de todo que ahora vos lo ves nada más en un pie de publicación no sé de un vídeo de youtube y dice ajá ahí más o menos tiene una data pero antes tenía esa data que te la llevaba desde el baño hasta a donde sea hasta en un auto miraba el librito es la abrías me acuerdo los tengo yo se expanden así y miraba bueno era una especie en particular nos preocupábamos mucho por porque digamos el cassette tuviera digamos alcanzar hoy al menos intentar alcanzar lo que era el contenido del vinilo que era un arte mucho más amplio mucho más palpable de lo táctil nos daba esa sensación de también tener que informar a través de lo que era el arte de esa cajita en una cajita lo que pasa que obviamente cambió todo para bien supongo quiero pensar yo no la verdad las plataformas la uso solamente para recurrir a ver si hay alguna tonalidad o hay algún cambio en la versión que eso sí funciona con mucha más rapidez lo que pasa que bueno tenés si bien obtener la posibilidad de usar un ecualizador que te presenta el caso de spotify por ejemplo por nombrar una plataforma no es lo mismo todavía falta bastante para que los dispositivos como bluetooth y los digamos la bandeja que recepciona esa sincronización entre digamos el celular y y el speaker tenga los contenidos la 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 el cuerpo que tiene escucharlo lo directamente del máster no o sea todavía sigue existiendo una diferencia muy grande entre ese sonido y y el otro obviamente hay los nuevos artistas que están surgiendo en estos momentos ya salen a la cancha preparados para que se pueda apreciar relativamente bien lo que hacen desde la plataforma y juan se para cerrar no quiero molestarte más tampoco porque estoy muy agradecido por este momento no gracias a vos por por avisarme te quiero preguntar algo qué estás escuchando viejo nuevo de ahora qué escuchas mira no te te digo si te digo yo estoy escuchando prácticamente lo que estoy lo que hacemos en vivo por ejemplo porque hay que editar los últimos luna parks los gran rex eh la gira por españa o la gira por estados unidos escucho mis participaciones también con otras bandas estuve haciendo discos con los espíritus con non palidece eh bueno ensayando no con león gieco con eh ser este carvallo con fabiana cantino sacamos venimos de sacar con fito paes ahora el el corte anterior a a bailando conmigo que es el último que tenemos como solista no eh bueno eh ahí eso es lo que estoy escuchando después lo que yo escucho del punto de vista de la distracción o el placer o la reflexión o bueno yo escucho mucho abajo me gusta eh baj me gusta escuchar el a chuck berry me gusta escuchar el blues también el maddie waters eh elmore james eh son cosas que a mí me gustan espineta por supuesto siempre y y después eh bueno obviamente entrando en en la frecuencia que que amerita participar y colaborar me gusta mucho lo la nueva versión de fito de este aniversario del amor después del amor me gusta escuchar eh bandas como guasones eh me gusta en general eh trato de no salirme mucho del rock and roll y de lo de lo clásico ¿no? eh te vuelvo a repetir Bach, Mozart, Brahms eh la música siempre me gustó de chico ¿no? por eso mi viejo me puso Juan Sebastián de nombre eh porque era músico y entonces bueno me acostumbré a desde muy chico a escuchar música a escuchar ópera a escuchar música clásica a todos los autores digamos no no solamente esos que te nombré ¿eh? o sea eh me interesa mucho bueno Juanse nada quiero agradecerte sabiendo que ahora vas a venir a Bahía Blanca además agradecerle a Fernando porque gracias a él pudimos hacer esta nota bueno y desde acá a Patricio que es el que está detrás de todo esto para que vos puedas venir a este show y darle a Bahía Blanca a toda toda la magia que Juanse tiene y nada y desde lo más profundo de mi corazón estoy más que feliz hoy me voy a ir a dormir con como si hubiera ganado una partida de ajedrez al mejor ajedrecista ruso del mundo imagínate por haber podido conversar con vos eh Juanse querido muchísimas gracias bueno gracias a ustedes los espero el 24 y nos vemos seguramente ahí en el show así que vamos a pasar una linda noche de rock and roll un abrazo grande para todos abrazo Juanse querido y así pasó Juanse por Vórterix Bahía nos vamos a ir con una cancioncita eh que ahí está enlace ratones paranoicos